En el Politécnico de la provincia de Hermanas Mirabal, ¿qué sucedió allí? Tengo información que estamos manejando y más adelante ofreceremos noticias en torno a este tema. En otro orden, banda. ¿Qué traen las calientitas? Vamos a ver. Colegio Médico Paraliza Servicios del SEMA. Esta y otras informaciones, usted la puede ampliar en nuestro portal lascalientitas.com. Allí va a encontrar mucha información de interés en estos momentos. Recientemente Rafael Paz se fue del Partido de la Liberación Dominicana. Recordamos ese reciente. Luego de ser colocado como miembro del comité político de esa institución o de esa entidad. Aquí se observa al señor Paz dando una bailadita mientras era candidato a senador con la que hoy ostenta esa misma posición por el Distrito Nacional Farid de Raful. El hombre baila muy bien. El hombre baila excelentemente bien. Es un bailarín. Y parece ser que bailando se ha ido ahora a crear un movimiento denominado Resultados de Éxito. Un movimiento político que pretende llevar otras prácticas a las cuales estamos acostumbrados para que la gente se integre ya que según su perspectiva hay mucho descrédito con los políticos actuales. Esto quiere decir que la juventud al día de hoy, según lo que explica el señor Rafael Paz, tiene en esa plataforma política un espacio para que pueda dirimir sus ideas y ponerlas en prácticas de buena y sana ejecución política. Vaya en paz, querido compañero, y esperamos y aspiramos que logre el propósito que tanto desea, que entre ellos es no quedarse fuera en el 2024. Hablando del 2024... No, espérate, espérate, Tanibol. A propósito de la iniciativa de paz. Sí. Yo creo que obliga, definitivamente obliga a hacer una reflexión más seria de lo que está ocurriendo en el país con los partidos políticos, con el liderazgo político, con la crisis de... No, soy yo la que estoy yendo ahí para un poco ver a hacer otra mirada. Con las alternativas, Julio, y con las crisis en todos los niveles. A mí me resulta muy penoso y muy preocupante, porque cuando tú empiezas y ve qué es lo que está pasando aquí con el partidarismo en sentido general, tienes que detenerte necesariamente. A ver, por ejemplo, ¿en qué devino el Partido Reformista? ¿En qué devino el histórico PRD? Dos despojos que se disputan, los que hasta hace un momento eran quienes polarizaban, que era el Partido de la Liberación Dominicana, dividido en dos pedazos, y el Partido Revolucionario Moderno, que también ahora tiene sus ruidos, para no decir crisis, por lo menos todavía. Sí. Cuando tú ves entonces todo eso, y cuando tú te colocas al influjo de lo que está ocurriendo en América Latina, con gobiernos que como el de Chile, por ejemplo, Gabriel Boric, fue producto de la confrontación de las luchas sociales, mucho más allá de ese partidarismo tradicional, tú dices, bueno, pero ven acá, ¿qué es lo que le espera entonces a República Dominicana y hacia dónde vamos? Cuando tú entiendes y ves que ese liderazgo, entre comillas, porque no lo hay, sigue definitivamente en el país, queriendo ofertar lo mismo, Johanna, un segundito, por favor, ya voy para allá. Tú tienes que necesariamente preocuparte, porque la verdad es que la situación es compleja, muy, pero que muy compleja. En ese mismo orden, doctora, es que tenemos que irnos a pausa, adelante. En ese sentido, Ivonne, tú no crees que vamos viendo la debacle de verdad política, porque definitivamente en un aspecto, esos gobernantes que no hicieron su trabajo bien y que ahora mismo están en la palestra de la investigación, entonces vamos a ver más políticos que van a ir desfilando hacia dónde le abran las ventanas. No, y no solamente eso, sino que la gente, tú dices, ¿qué va a pasar, por ejemplo, aquí de cara a las próximas elecciones? Vamos a seguir recorriendo la galería de los examores del que menos malo es o el que más me pudiera convenir cuando ya se ha mostrado en países de la región que han sido capaces de construir estructuras alternativas precisamente por esa crisis, por esa mofa en la que en algunos casos ha devenido el liderazgo. Lo que pasa es que hay una desconfianza general y hay un descrédito general. Sí, pero mira qué es lo que falta, la voluntad de hacer un trabajo en beneficio de la nación, porque si existiera voluntad, eso no sucede, ellos pelean dentro de su partido, pero hay otros intereses que van más allá de lo que necesita la sociedad. El show sale para, señoras, y también para los partidos. Se le dio a las damas hablar hasta por los codos. ¿Cómo hablan de bonito estas damas nuestras? Mientras, este atracador haciendo de las suyas, y Guido, quiere que sea eso para todo, secreto, y que todo el mundo sí y no, secreto allá en el PRM.